Amigos del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, tengan todos muy buenos días. Esto es para la costa atlántica del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cambió todo, cambió radicalmente la situación meteorológica. De las heladas, del frío intenso que teníamos hace 48 horas, pasamos a tener una mañana como la de hoy, donde te vas a encontrar con nieblas y neblinas en distintos puntos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde además de eso, la temperatura es de 10 grados contra 0, que teníamos hace 48 horas, y tenemos puesta la expectativa en que la máxima, no con cielo despejado, pero puede alcanzar tibios 17 grados. Una locura, teniendo en cuenta de lo que venimos hace solo dos días. Pero hasta ahí llegó, porque después va a pasar un frente frío, potente, intenso, que va a generar precipitaciones ya desde la noche del día de hoy, pero que se van a estar acentuando durante el día de mañana sábado, en un contexto de viento frío del sudoeste y del sur, y con marcado descenso de la temperatura, una máxima que apenas mañana podría estar pasando los 10 grados. Con lluvias, con llovinas, con presencia de chaparrones, y no descartamos algo de actividad eléctrica. Hay mucha diferencia entre el aire que está jugándose, disputándose el dominio del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y el domingo no se dejen engañar, porque puede haber una mejora solo parcial y temporaria. Después van a volver los chaparrones solo que ya de aire polar. Chaparrones fríos, con aire seco, con buena visibilidad, y con el pampero, con vientos del sudoeste. Amigos, están completos prácticamente los cupos del curso virtual que vamos a arrancar ahora en el mes de agosto, pero sigue en inscripción para los que se lo perdieron para el mes de septiembre. Así que, si alguna vez te preguntaste cuál es el origen del viento, por qué Mar del Plata es tan distinta al resto de las ciudades de la República Argentina, por qué Mar del Plata muchas veces tiene temperaturas más bajas que Ushuaia, por qué se forma una nube, por qué una niebla, y por qué la meteorología es algo que tenemos que comprender para organizar nuestra vida, este es el curso para vos. No necesitas conocimientos previos y está a un costo absolutamente accesible. Los esperamos. Hasta el próximo informe. Gracias.